Con la gente vienen altos y dispuestos a luchar Hoy llevamos como emblema el deseo de ayudar A la lucha todos juntos al llamado del rebelde Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y amigación No te podría explicar con palabras, realmente es un sentimiento Un sentimiento muy fuerte y que básicamente es el querer dar todo por el otro Sin importar, sin conocer, sin saber de la vida, simplemente dar Toda una vida, 25 años al servicio, no tiene precio Ser bombero, no tengo para explicártelo Uno elige, yo lo elegí hace muchos años, muy chico Y bueno, lo llevamos dentro, o sea, cada uno No sé si hay explicaciones para decir, ¿no? Pero muy lindo, muy lindo Bueno, hay reconocimiento Lo que pasa es que la situación se nos torna medio difícil Eso lo está manejando Comisión Directiva Todo lo que es la parte de comunicación con el personal político del Estado Y bueno, son ellos los que tienen que velar por la seguridad de los bomberos Para comprar el mejor material de protección personal Y el mejor material para el trabajo nuestro, para la comunidad ¿La situación es difícil por los impuestos? La situación es difícil por los presupuestos y los costos altos que tenemos nosotros en los insumos La mental elche viene dentro No hay dispuestos a permutar Hoy llevamos con lo en rima El deseo que ayuda